Mester Tony Lenta, el descontrolado, Syko, Cario y Raciel Yo te noto mirando, mirando hacia acá Si tú dejas que te envuelva, yo te voy a llevar Ella quiere que la pegue a la pared, que la ponga a sudar Mientras estoy bailando de hace tiempo, mamita ya llegó el momento Ella quiere que la pegue a la pared, que la ponga a sudar Dada en cuenta de su movimiento, que ella lo que quiere es que la pegue al cemento ¿A quién le he controlado? Soy yo, Mester Tony Lenta Tu bandoncito que te pone loquita, el nene de la nena que tú sabes que te excita No te mortifica de la pared, me mía, may Quiere que te pegue al cemento Si tú lo dejas, tú te pegas Si tú veas, porque el nene de la nena soy yo Ella quiere que la pegue, a ella le gusta soltarse Prenderse con lo nuevo en la avenida Si esta noche vine decidido a darte lo que tú me pidas Demasiado de mucho flow, matando la liga Lo que quiere jangueo, ella está suerte y no quiere que le hablen de romantiqueo A ella le gusta el brinduño, malianteo Ven conmigo mami, que yo quiero cumplir tus deseos Ella quiere que la pegue a la pared, que la ponga a sudar Nunca estoy bailando de hace tiempo, mamita ya llegó el momento Ella quiere que la pegue a la pared, que la ponga a sudar Ella lo que quiere es que la pegue a la pared, que la ponga a sudar Yo vengo a cumplir tus deseos Yo quiero averiguar si lo que tú sientes es lo que yo creo Yo creo que tú quieres escaparte con el perral Tú quieres irte, pues dame un call Te tengo mal, dime mal, te voy a poner Te tengo mal y ya te quiero comer Vámonos pa'l camper Que pa' luego es tarde Pa' meterte encima del camper Con la luz se prendía, darte una encendía Suelta lo que tienes, dale baby, confía Con los del momento, con los bajaderos El que se tire, sale con tremenda partida La mía que tú quieres, que yo te pegue y que siga Que yo te pille en una esquina y que siga Dándote castigo, dándote calor Pasándole el tractor, llegó el terror Sé que quieres, no te detengas Tengo algo dulce para que te entretengas Vente conmigo la noche entera Tú quieres acción Ella quiere que la pegue a la pared Y que la ponga a sudar No te estoy bailando de hace tiempo Mamita, ya llegó el momento Ella quiere que la pegue a la pared Y que la ponga a sudar Daros cuenta de su movimiento Ella lo que quiere es que la pegue al cemento Psycho, cario, irracial Buda, nene, la nena Mister, Mister, Mister Tony Lenta DJ, que te pude decir Genius Minds Productions Tony Lenta, tuve el cemento Tuve el cemento High Class Relax Hahahaha Hey Hey Gracias por ver el video.